Para un niño que vive en la pobreza, el jugar un deporte puede ser un escape de las realidades cotidianas de una vida difícil. El deporte es divertido, pero también tiene otros beneficios. El deporte puede enseñar habilidades interpersonales y de liderazgo, resolución de problemas y conflictos y, por supuesto, colaboración en equipo. Todas herramientas esenciales para los niños y jóvenes que esperan convertirse en adultos exitosos. Esa es la meta del programa deportivo Game On, desarrollado por la Alianza Internacional para el Deporte Juvenil e implementado por Children International en siete países latinoamericanos, así como en las Filipinas y Zambia. Game On une a niños, jóvenes y padres de familia y les ayuda a conocer más sobre deportes como el fútbol, el baloncesto y el voleibol y otros. Es un programa donde a mis hijos les ha enseñado mucho a ser independientes, a jugar, a tener más confianza en ellos mismos. Al mismo tiempo que los participantes están aprendiendo destrezas atléticas, entrenadores especialmente capacitados trabajan con ellos para mejorar sus habilidades de comunicación y de compartir, desarrollar liderazgo y utilizar valores importantes para tratar los problemas que enfrentan en sus comunidades. Game On es importante para mí y para los niños de mi comunidad, para que estén lejos de las drogas, el alcohol, para que hagan un poco de deporte, para que se sientan libres, para que hagan amigos, sobre todo que es lo más importante en el deporte, hacer amigos, que se olviden de los problemas que tienen, para que puedan estar mejor. Este enfoque es solamente una de las maneras en que Children International está tratando de cumplir con los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas, los cuales buscan ayudar a que los niños y jóvenes mejoren su salud, aumenten sus habilidades de vida y perfeccionen sus actitudes. Y en lugares como Ecuador y muchos otros, Game On está haciendo precisamente eso, dando a los jóvenes las herramientas para convertirse en adultos sanos, productivos y autosuficientes. El programa de Game On a mí me ha enseñado a muchos valores, entre ellos el valor del trabajo, de la responsabilidad, del trabajo en equipo, a mantenerme saludable y fuera de los peligros que hay en mi comunidad. Lo que es asombroso es el impacto extensivo de Game On, cómo ayuda a fortalecer las comunidades para que puedan prosperar. Estos valores que aprende uno en el fútbol fácilmente encajan en la vida cotidiana de una persona y más aún, aún ahora, ayudando a los niños a que sigan esta ruta. No se trata de ganar o perder. Con Game On se trata de la victoria contra la pobreza. ¡Game On! ¡Game On! ¡Game On! ¡Game On!